¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de El Profe Sabe. En esta oportunidad vamos a aprender cómo se destapa un vino espumoso. Al que normalmente llamamos Champagne. Champagne es solo uno de todos los vinos espumosos que hay en el mundo. En la actualidad ni siquiera es el más vendido. El Prosecco ya desplazó a Champagne de los mercados europeos, sobre todo. Pero bueno, al que tú normalmente conoces como Champagne, es conocido como vino espumoso. Tenemos la costumbre de repente, por alegría, por festividades, de hacer todo el escándalo posible cuando se destapa una de estas botellas. Y en realidad es algo que no debería ser así. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra botella de espumoso. Esto, sobre todo para los que de repente trabajan en restaurantes como Sommelier. Se presenta la botella al cliente. Y acá hay un tip. Si tú presentas la botella, prácticamente de inmediato vas a tener acá este precinto de seguridad. Este precinto de seguridad de acá que te va a ayudar a abrir la botella con mucha facilidad. Si no lo tienes tú a la mano, lo peor que puedes hacer es estar buscándola ahí delante del cliente. Eso va a verse muy poco profesional. Te doy un tip. Si estás tú atendiendo mesas, pues antes de traer la botella simplemente buscas el precinto de seguridad y de repente hasta lo puedes dejar un poquito ya jalado. Para que cuando tengas que destaparlo, pues no tengas que estar buscándolo delante de los clientes. Entonces, otra vez, presentamos la botella y agarramos este precinto. El precinto simplemente nos va a ayudar a destaparlo con mayor facilidad. Bueno, ya se salió, no hay problema. Uno termina de sacar esto sin mayor inconveniente. A veces pasa que la gente aprieta demasiado esta parte de la cápsula y después se le hace un poco complicado sacarlo. En realidad debería salir así de simple. Con esta mano lo sacamos así sin ninguna operación. Si estás manipulando, estás metiendo la uña, ahí sí te va a tomar un poco más de tiempo hacerlo. Entonces, ahí está entonces nuestra botella de espumoso. Y acá viene lo más importante. La botella de espumoso al destaparse nunca debe sonar. No puede haber un escándalo. Esto es prácticamente un insulto para el cliente porque estarías desperdiciando el gas. Que recuerden, por el método Champenois, se ha demorado prácticamente mínimo nueve meses haciéndose. Entonces, explotar la botella, hacer que suene, es desperdiciar todo ese trabajo. Entonces, agarramos, ponemos el dedo acá y normalmente este precinto, esta parte de acá, está para el lado de la persona. En esta botella en particular no es así, pero no importa. Simplemente agarramos y abrimos. Este capuchón, como suele llamársele, tiene tres vueltas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es darle seis medias vueltas para abrir. Aquí conmigo, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está ahí completamente abierto. Ojo, esto debe hacerse rápido y debe hacerse sin mucha vibración. Estoy tratando de hacerlo yo lo más didáctico posible para ustedes. Entonces, ya, pero no debería estar demorándome tanto, ¿no? Una vez que está esto abierto, hay que luchar, por favor, contra esa costumbre de sacar el capuchón. Si yo saco mi dedo de acá, que se me han dado cuenta que lo he puesto acá y no lo he vuelto a mover, esta es mi seguridad de que el corcho no salga volando. Tú no tienes idea de cómo han manipulado la botella. Puede que el pata que te la vendió, el del, no sé, restaurante, el del supermercado haya manipulado y haya movido demasiado la botella. Entonces, con este dedo tú tienes la seguridad de que eso no va a salir volando. Entonces, no sacamos el capuchón. Simplemente agarramos la botella así y en vez de hacer fuerza acá, que es tonto porque tienes menos torque que acá, ¿no? Acá agarras la botella acá y aquí es donde debes girar. Luego, simplemente, tú controlando, porque tú controla esta situación, controlando ahí debes tú buscar que el sonido sea el menor posible, ¿ya? Tenemos nuestra botella ya completamente destapada. Ok, destapamos nuestra botella con éxito. Ahora vamos a ver cómo se sirve, ¿ya? Ahora, siempre hay que tratar de tener nuestra botella en una hielera porque recuerden que el espumoso tiene justo este carácter burbujeante, este carácter alegrón debido al proceso que se elaboró, pero también al frío. Si esto se calienta mucho, si la temperatura sube demasiado, pues las burbujas se van a ir con mayor facilidad. ¿Cómo servir una botella, un espumoso? En este caso en particular, es un cava español, ¿ya? Número uno, leyes de oro, por favor, nunca puedes tocar la copa del cliente, ni para acercártela, ni para alejarla, ni para nada. La copa del cliente debe estar donde, bueno, en el sitio donde se le colocó, ¿ya? En este caso solo para que ustedes aprendan, ¿ya? Vamos a, voy a manipularla, pero es para que ustedes vean, o bueno, ya la dejaré ahí, para que ustedes vean la copa idónea para beber un espumoso. Es la copa flauta. También puede ser copa tulipán, o incluso hay diseños de repente más alegrones, más bonitos. Pero esta es la copa que permite presumir más al espumoso. Ojo que hay muchas otras copas de champán, hay muchas otras copas de vinos espumosos en el mundo, pero esta es la que permite más presumirlo. Entonces, agarramos la botella, ¿ya? Algunos agarran, pues, por acá, otros agarran por acá. La idea es, en verdad, y ya los homeleros lo tienen más como un concepto, que no sea muy complicado para ti, ¿ya? Si para ti es muy complicado poner el dedo por acá, no hay problema. Agarras la botella de esta manera. Se acerca al cliente, siempre por derecha, y vas a servir de esta manera, hasta en dos tiempos, ¿sí? Siempre desde alto, para que pueda presumirse la crema. Ya, incluso el color de la crema, ya para los conocedores, puede decirte, por ejemplo, cuánto tiempo estuvo guardado el espumoso antes de la venta, ¿no? Dijimos hace un rato que el método Champenois es de nueve meses, pero algunos pueden estar hasta tres años antes de venderse. Una vez que se sirvió el primer tiempo y bajó la espuma, pues, agarramos el segundo tiempo y ahí es como debe presentarse una botella, o perdón, una copa de vino espumoso. En este caso en particular, el cava tiene un olor un poquito más, este, no tan frutal como los champons. Las uvas charello, macabeo y parellada, le dan toques bastante distintivos. Bueno, que es cuestión de que los cates y los puedas comparar con otras botellas. Dense cuenta, ya, a ver, vamos a ver. Ya saben que lo estoy manipulando porque esto es un video, pero en realidad no podríamos manipularlo para el cliente, ¿no? Pueden ver cómo las burbujas son muy, muy pequeñas y prácticamente suben de manera muy ordenada. ¿Por qué tan pequeñas? Porque el método Champenois, este que hace, o método tradicional, estamos hablando de España, que hace que el espumoso se origine hasta en nueve meses o desde nueve meses, pues, da esa característica de burbujas muy, muy pequeñas. Ahora vamos a probarlo. Pero, no sin antes recordarles que vamos a seguir publicando videos de esta manera, como a ustedes les gusta, con los temas que ustedes nos sigan sugiriendo. ¿Ya? Vamos a disfrutarlo. Este, recordemos que la cata de un espumoso, no hay que mover la copa como locos. Es más, sería, por favor, quitarle todas las burbujas que es lo más rico de un espumoso. Acá no hay copa parada, hay copa movida. Acá simplemente hay una sola prescripción de los aromas que se hace sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estas mismas burbujas que salen desde abajo arrastran las sustancias aromáticas y por eso es que tú puedes percibir esa gama de fragancias sin necesidad de agitar. Después de detectar esos primeros aromas, en el caso de un método Champenois como el que estamos catando hoy, siempre van a recordarnos mucho a la fermentación, a la levadura e incluso un poco a la masa de pan. Porque la fermentación ha estado ahí dentro de botella y es algo muy típico de este tipo de espumosos. ¿Ya? Después de eso, lo probamos. Siempre bien frío, los espumosos deben servirse entre 6 y 8 grados. Refrescante. Siempre las burbujas deben tener una consistencia. O sea, cuando catamos un espumoso de método Champenois, siempre hay consistencia. Las burbujas deben tener, incluso ser un poquitito sólidas en boca. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruto beberme esta copa. Y sigan, como les digo, sigan inscribiéndonos, sigan comentando estos videos. Y sugierannos, por favor, qué otros temas quisieran que el profesabe abarque. Muchas gracias y hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.